Saludamos a nuestra hermana Leslie Vidal, a nuestro hermano Edwin, Edwin Ayán. Tan solo un peregrino atravesa un doy, pero allá en el cielo eterno no habrá más ya un don y dolor. Yo viajo allá por ver a mi Cristo, no quiero demorar aquí, al otro lado del cordón. Encontraré mi hogar allí, al otro lado del cordón. Encontraré mi hogar allí. Bendito sea el Padre Celestial, aunque las nubes negras que me oprime en esta vida dura y cruel, pero yo sé que habrá un descanso con mi Señor. Con mi Señor pronto estaré, pero yo sé que habrá un descanso con mi Señor. Yo viajo allá por ver a mi Cristo, no quiero demorar aquí, al otro lado del cordón. Encontraré mi hogar allí. Al otro lado donde el cordón encontraré mi hogar allí. Dios conmigo, Dios contigo, ya no hay temor hermano, porque Él es muy bueno y protector. En sus brazos me sostiene. En sus brazos me sostiene. En sus brazos me sostiene y nunca nos dejará caer. No me dejará caer. En sus brazos me sostiene. En sus brazos me sostiene. No me dejará caer. Yo viajo allá por ver a mi Cristo, no quiero demorar aquí, al otro lado del cordón. Encontraré mi hogar allí, al otro lado del cordón encontraré mi hogar allí. wu antiga enviamos los saludos a nuestra hermana Beatriz Hilka quien está conectada a nuestro hermano Santiago Tomah hermano un abrazo un cariño se le quiere mucho nuestra hermana Liz Torres nuestra hermana Victoria Aguaman Por supuesto que sí Nuestra hermana